Bajo tu amparo nos acogemos No he hecho cosa igual con las demás naciones Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ale! El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos esta Santa Misa por las necesidades e intenciones de María Lilian Escalante Félix. Esta Santa Misa de nueve de la mañana, que preside el Venerable Cabildo de Canónigos de esta Basílica, la ofrecemos siempre por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Oramos también de un modo especial por todos nuestros enfermos, nuestros sacerdotes, nuestros familiares, nuestros amigos, para que el Señor les muestre continuamente su misericordia. Antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón a Dios por ellos. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Presentemos de ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de catorce años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me lo enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Pero después, empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos. Si tú que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que alaben al Señor Que alaben al Señor todas las naciones Que lo aclamen todos los pueblos Que alaben al Señor todas las naciones Que lo aclamen todos los pueblos Y su fidelidad y su fidelidad llorar por siempre Bendito sea el Señor Que alemán a los que alguien teléolo Fidelidad y su fidelidad llorar por siempre Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar Padre Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Según tu espíritu Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de los discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre venga a tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor Esta semana empezamos a leer como primera lectura de la misa la carta a los Gálatas Galacia es una región que se encuentra casi al centro de lo que hoy es Turquía Y es un lugar donde el apóstol Pablo predicó con fuerza con gran intensidad el Evangelio Pero si él reclama en la carta a los Gálatas su conducta Es porque no ha faltado quien llegue a calentar el oído de los Gálatas con otras ideas, con otras circunstancias Y por eso él se atreve a decir y a reclamar Si alguien aunque sea un ángel o un hombre les predicara otro Evangelio Sea anatema, esté fuera de la comunidad, sea condenado Y por eso se dedica a hablar precisamente de su trayectoria apostólica Hablando de cómo fue él recibiendo el Evangelio para llegar a una conclusión Él ha sido enviado precisamente de parte de Cristo a anunciar el Evangelio a los paganos Si bien es cierto hay una relación con los apóstoles Pero no es la primera sino es tardía Y ahora que lo encontramos precisamente en Jerusalén Recibe la aprobación de Pedro, Santiago y Juan Que son los apóstoles, columnas de la Iglesia en ese momento Y por eso está predicando el Evangelio Y da a conocer que él no ha venido por sí mismo Sino que ha sido enviado y tiene una tarea de anunciar el Evangelio Hoy hemos escuchado en el Evangelio que se nos ha proclamado Como uno de los discípulos le dice a Jesús Señor enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos Y la respuesta de Jesús no se dejó esperar Cuando oren digan Padre Nuestro Y que puede ser resumida esta oración con una frase Que es no otra sino la correcta disposición para la oración cristiana Que es la disposición de un niño delante de su Padre Vemos enseguida que la oración según Jesús Es un trato de tipo Padre-Hijo Es decir, es un asunto familiar Basado en una relación de familiaridad y amor La imagen de Dios como Padre Nos habla de una relación basada en el afecto Y en la intimidad Y no de poder y autoridad Cuando los hijos hablan con sus padres Se fijan en una cosa Transmitir en palabras y lenguaje corporal Lo que sienten en el corazón Llegamos a ser mejores hombres y mujeres de oración Cuando nuestro trato con Dios Se hace más íntimo Como el del Padre con su Hijo De eso nos dejó ejemplo Jesús mismo Él es el camino Como dice Santa Teresa de Jesús Porque orar Es hablar de tú a tú Con quien sabemos que nos amas Y si acudes a la Virgen Maestra de oración Qué fácil te será De hecho La contemplación de Cristo Tiene en María su modelo insuperable El rostro del Hijo Le pertenece a María De un modo especial Ella que lo contempló Desde el día de su nacimiento Cuando lo tuvo entre sus brazos al nacer Ella que fue caminando con Él Cuando era niño Y contemplaba ese rostro dulce Y ese rostro fiel Y ese rostro lleno de amor Y así fue También la contemplación Cuando María descubre Aquella verdad Que el niño le revela Que acaso no debes saber Que estoy ocupado en las cosas de mi Padre Y María Dice el texto de San Lucas Guardaba todas esas cosas en su corazón Ella lo contempló Precisamente cuando Él predicaba El Evangelio Pero también lo contempló Al pie de la cruz Cuando moría Y finalmente Cuando entre sus brazos Tuvo el cuerpo de Jesús Una vez bajado de la cruz Por eso Nadie se ha dedicado Con tanta asiduidad Como María A la contemplación Del rostro de su Hijo La invitación que Jesús Nos hace hoy A orar siempre Y sin cesar No nos lleva A una recitación Continua De oraciones Aprendidas De memoria De rezos Sino a permanecer Constantemente En la presencia De Dios De un modo amoroso Es verdad Que tenemos muchas cosas Que pedirle al Señor Pero por encima de todo Le hemos de pedir Que derrame Cada vez Con mayor abundancia Su Espíritu En nosotros Para que nos vaya Transformando En una imagen Cada día Más perfecta De su propio Hijo Y no solo Hemos de pedir Su Espíritu Santo Para nosotros Lo hemos de pedir Para todos aquellos Que se acercan A nosotros Y que sabemos Que tienen hambre De mayor rectitud Tienen hambre De mayor lealtad A la vida Tienen hambre De mayor amor Tienen hambre De mayor justicia Dios Nos quiere Fraternalmente Unidos Y preocupados Del bien De unos por otros Ante este requerimiento De Dios Hemos de ser Perseverantes En la oración Pidiéndole al Señor Que su reino Llegue a nosotros Con mayor fuerza De tal manera Que seamos Una comunidad Guiada No por nuestros Pensamientos egoístas Sino por el Espíritu Santo Que habita en nosotros Al celebrar Esta mañana Esta Eucaristía Aquí en la casita Sagrada De Santa María De Guadalupe El Señor Nos invita A ser personas Guiadas No por lo temporal Sino por el Espíritu La salvación Únicamente Nos viene De Dios Pero eso No podemos Terminar Como personas Que han abandonado Al Señor Y han puesto Su seguridad En cualquier Cosas Incluso En la pretensión De lograr La vida eterna Gracias a nuestras Buenas obras Únicamente De Él Depende Nuestra salvación Nuestra fe En Él Es lo que Nos ha traído A su presencia Esta mañana Para pedirle Que Él sea El que nos Perdone Que Él sea El que nos Reconcilie Que Él sea El que nos Haga partícipe De su vida Y de su espíritu Sabemos Que el Señor No nos dejará Partir de este lugar Con las manos Vacías Sino que Él mismo Se hará Nuestro huésped Permanente Porque Al entrar En comunión De vida Con Él Seremos Transformados En Él De tal forma Que no sólo Tendremos Con nosotros Su vida Como un tesoro Sino que Nosotros mismos Seremos Transformados En un signo De su presencia Salvador En el mundo Que Él nos Permita vivir Con un amor Fiel Conforme a este Don que nos Concede Para salvación Nuestra Y la de todos Aquellos Con quienes Tengamos La oportunidad De relacionarnos Muchos Claman Día y noche Esperando Recibir Del Señor Una respuesta A sus Diversos Males A sus Opresiones A sus Pecados A sus Esclavitudes Y pareciera Que Dios Guardara silencio Mientras Muchos Se debaten Entre la vida Y la muerte Y muchos Otros Pierden La esperanza Y la fe Esperar Una respuesta Venida de Dios Como una intervención Mágica Suya Y directa Entre nosotros Sería tanto Como provocar El descuido De la tarea Que corresponde A la iglesia De Cristo A quien el Señor Ha querido Constituir Un signo De amor Salvador En el mundo Y en su historia Hermanos Hermanas A nosotros También corresponde Dar respuesta A los Diversos Requerimientos De los Pobres De los Oprimidos Por las Diversas Esclavitudes De aquellos Que viven Desorientados Como ovejas Sin pastor Y no lo Hacemos Solo Confiando En nuestras Fuerzas O en lo Erudito De nuestros Estudios O de nuestros Discursos Sino Que lo Hacemos Con la fuerza Del Espíritu Que actúa En nosotros Y desde Nosotros En los Demás Ojalá Mis Hermanas Y hermanos Seamos Pues Portadores De la Gracia De Cristo Para que la Salvación Llegue A todos Y todos Puedan Experimentar El amor Y la Misericordia De Dios Esto debe Llevarnos A vivir En plena Comunión Con Cristo Y a vivir Intensamente En nuestra Oración Pues Pues Somos Más Que Siervos Que Solo Hacen Aquello Que Se Les Ha Pedido Que Hagan Y Dios Que es Padre Misericordioso Nos Conceda Por Intercesión De Nuestra Santísima Madre De Guadalupe Y La De Todos Los Santos Y Beatos Cuya Memoria Hoy Estamos Celebrando La Gracia De Saber Vivir Como Hijos De Un 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 Dios Y Padre De Todos Sin Odios Sin Divisiones Sino Fraternalmente Unidos Hasta Que Juntos Lleguemos A Participar De Su Gloria En La Eternidad Que Así Sea De Pie Oremos Confiadamente Por La Iglesia Y Por Todos Los Hombres Nuestros Hermanos Y A Cada Una De Estas Peticiones Vamos A Decir Acuérdate Señor De Tu Pueblo Por La Iglesia Para Que El Señor La Guarde Oremos Acuérdate Señor De Tu Pueblo Por El Mundo Para Que Dios Le Conceda La Paz Oremos Acuérdate Señor De Tu Pueblo Por Los Que Se Sienten Solos Para Que El Señor Tenga Compasión De Ellos Oremos Acuérdate Señor De Tu Pueblo Por Nosotros Para Que El Señor Nos Conceda La Felicidad Y La Paz Oremos Acuérdate Señor De Tu Pueblo Para Que Dios Nos De Un Día Feliz Oremos Acuérdate Señor De Tu Pueblo Por María Lilian Escalante Félix Por Todas Las Necesidades E Intenciones Oremos Acuérdate Señor De Tu Pueblo Escúchate Señor La Oración De Tu Familia Y Concédenos Los Dones Que Hoy Te Hemos Pedido En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Sentados En Tu Vuelvo Y Tu Sangre Quedarán Convertidos Ofesemos Señor Este Pán Este Mío En Tu Vuelvo Y Tu Sangre Quedarán Convertidos Con Con el Vino Y El Padre Ofrecemos El Fruto De Nuestro Trabajo La Ilusión De Vivir El Paso Y El Dolor La Alegría Al En Trabajo Te Ofrecemos Señor Este Padre Este Mío En Tu Hijo Y Tu Sangre Que Hagan Convertidos Juntamente Señor Te Ofrecemos La Vida Que Tú Nos Has Dado La Esperanza El Amor Que Nos Hacen Sentidos Hermanos Te Ofrecemos Señor Este Padre Este Pino En Tu Hijo 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 Su Hijo Pic Activar Y In el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos Señor, este pan y este mío, que en tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. Juntamente Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor, que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos Señor, este pan y este mío, que en tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 Santo, 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 es el Señor, es el Señor, Dios del Universo. ¡Gracias! Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ademítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautla, Tuatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Te rogamos Señor que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad A ejemplo y por intercesión de San José El varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios A la realización de tus grandes misterios Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Al bendecirlos ahora a todos ustedes Quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos Que sus padres agradecidos traen a presentar por primera vez A nuestra Santísima Madre de Guadalupe También bendigo a nuestros hermanos ancianos y enfermos Que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar Por último tengo también la intención de bendecir las imágenes Y los objetos de verdadera devoción cristiana Que ustedes tengan entre sus manos Y que la iglesia permite sean bendecidos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que todos tengan un buen día Y un buen regreso a sus hogares Gracias Gracias Amén. 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 Amén.